Va a ser el domingo a las 14 horas hasta las 18 horas. Vamos a hacer acá con el Club El Grano, compartir todo lo que es juego, el chocolate y bueno, algunos juegos y compartir un par de partidos. ¿La invitación es para los niños del barrio? Para todos los niños del barrio, sí, que se acerquen, que van a tener, la van a pasar linda, vamos a tratar que la pasen re linda en su día. La verdad que con mucha satisfacción la posibilidad de poder hacerlo en conjunto con la Junta Vecinal, una tarea pendiente que teníamos, poder hacer cosas en conjunto fundamentalmente para los chicos en este caso. Así que van a estar presentes obviamente los nenes del club y en este caso en particular los chicos del barrio, digamos, darle la apertura de las instalaciones del club para todos los chicos y que tengamos un hermoso domingo. Si bien entendemos que el Día del Niño son todos los días, este es un día especial, así que bueno, vamos a poner todo lo mejor para disfrutarlo y para pasar una linda jornada. Nosotros siempre, y yo sostengo, que estas instalaciones y esto que tiene este club tiene que ser abierto a la comunidad, no solamente al barrio, sino a toda la comunidad. Esquel, porque además el Estado ha hecho un aporte importante y sin el Estado imposible tener lo que tenemos y me parece que es de todos. Si bien a nosotros nos toca, obviamente es parte de la institución, es del club, pero es de toda la sociedad de Esquel y que lo puedan disfrutar los chicos, me parece que es fantástico. Digo, tenemos un predio que es único acá en la cordillera y cuando vemos nenes de distintos barrios que vienen a disfrutarlo, la verdad es una enorme satisfacción. Así que por eso agradecerle a la presidenta del barrio que también lo ha entendido de la misma forma, tenemos un proyecto mucho más ambicioso, hemos estado inclusive reuniéndonos con el colegio, también vamos a hacer un nuevo convenio para que ellos puedan utilizar, tenemos un colegio pegado al club que tiene una orientación a educación física. Y bueno, le hemos puesto las instalaciones de posición para que a la mañana puedan usarlo. Tener un predio que a los días de semana, a la mañana, no sea utilizado, la verdad que es una pena. Así que bueno, ojalá que en el próximo tiempo podamos verlo todo el día completo ocupado. Lo esperamos a las 14 horas hasta las 18 horas. Van a haber juegos, van a estar los peloteros, van a tener caramelo, golosina y bueno, algún partido de fútbol que puedan jugar también. Así que los esperamos a todos. Gracias.